Te emocionó a todo Chile en su actuación anterior. La verdad es que no solo por la gran voz que tiene, sino además por todo el esfuerzo de vida, a todos nos dejó sorprendidos. Estoy hablando de Christopher Mera. Con tu maldito amor Logro acomodar los sentimientos La verdad, Christopher, que emociona tu historia. Y te lo damos firmado en este programa. Que de verdad que vas a encontrar lo que estás buscando. Y se va a cumplir tu sueño. Y ya está en la gran final. ¡Cristopher Mera! Ya fui, hijo. Apúrese. Christopher hace dos años que estaba viviendo aquí en la casa. Fui a hacer un viaje y yo había beca. Y allá lo conocí. Lo descubrí en realidad. Y le dije yo, no, tú te vas para chillar a buscar futuro. Hola, hijo. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo venció? Bien, ¿está? Bien, también. Aquí lo apoyé para que sacara su tercero y cuarto. Lo aconsejé. Lo retaba también. Tenés que ser, poner los pies bien sobre la tierra, porque si no, esa voz que tenés tú y ese gozarrón, no la tiene Vicente Fernández, ¿no? Ella ha sido un gran pilar en mi vida, desde el momento que me acogió aquí en su casa. Yo le tengo fe, yo creo en él. Y ahora en esta final voy a dar el 100%. Te quiero mucho, hijo. Y ojalá ahora que te vaya bien, porque te va a ir bien. Con una gran voz y un gran apoyo, logró estar acá esta noche, Christopher Mera. Yo vine al mundo a adorar a las mujeres, y de mujeres estar odiado mi destino. Aunque haya algunas que conmigo han sido creles, otras en cambio me han llenado de cariños. Desde el momento que mi madre nos me diera, y me arrucheara cariñosa entre sus brazos, son las mujeres para mí la vida entera, parte importante de mis triunfos y fracasos. Es la mujer divino ser que Dios al hombre con su turno, para liquidar el corazón con su presencia. Y hasta la fe ya no hay placer como el que brinda la mujer, cuando se entrega sin medidas y reservas. Yo no soy de estos que se sienten superior a la mujer, yo me declaro reciénmente dominado. Y como dice la canción, no hay en el mundo ni un barul, que por amor a una mujer no haya hallado. ¡Ey, chiquitas! ¡Ay, si me están increíblemente y loco, mamita, es por esa, ¡ay, ay, ay! Esa mujer que al ejemplar de los misterios, jamás se sabe cuál será su trayectoria. Tiene la gracia de mandarme al infierno, pero si quieren con amor me dan la gloria. Yo soy feliz con solo ven las de cerquita, pues todas tienen de mi madre medicina. Cualquier dolor, pena o coraje, en su vida no hay, tiene un hombre, tiene una silueta femenina. Es la mujer divino ser que Dios al hombre consiguió para librar el corazón con su presencia. Y hasta la fe san y placer como el que brinda una mujer cuando se entregan sin medidas y reservas. Yo no soy de estos que se sienten superior a la mujer, yo me di claro, dos en antes de dominar. Y como dice la canción, no hay en el mundo ni un balón que por amor a una mujer no haya llevado. Con solo 19 años, lleva más de 10 cantando. Cantando y llenando los corazones de la gente, Christopher. ¿Cómo estás? Sube bien. ¿Contento? Sube muy contento. Mira, ahí tenés pancartas, todo. Christopher, ¿sigues cantando? Sí. ¿En el mercado de Chillán todavía la gente puede llegar y escucharte? Sí, sobre todo en el mercado y en el mall que me están escuchando, es igual. ¿Es muy diferente? Es muy diferente porque siento mucho más el apoyo de la gente que me oye mis canciones. Igual hay mucha gente que a veces me dice que no puedo, no está permitido cantar. Y hay gente, hay mucha gente que se lo agrae. ¿Qué te ha impulsado para que sigas estudiando, para que termines tus estudios? Y que con el cariño de una madre, cada día está atenta a todas tus necesidades. ¿Qué es Magali para ti? Bueno, quiero agradecerle de todo corazón a mi tía Magali, que gracias a ella soy la persona que soy ahora y que pude gracias a ella sacar los estudios adelante. Y quiero darle las gracias de todo corazón a mi tata que me está apoyando ahí. que vino desde muy lejos a apoyar un sueño que él tuvo desde muy joven y ya tiene, ya por lo menos, se siente el orgullo de tener un nieto que puedo sacar la cara por la familia de la música mexicana. Y que la lleva sacando ya hartos años. ¿Hay algo que tengamos que saber, Cristopher? Bueno, la canción es del gran Alejandro Fernández. Pero como siempre dice Alejandro Fernández, él es de todas las mujeres. Yo sigo sus pasos. ¿Pero tú eres de todas las mujeres o hay alguna? ¿Quieres un poquito más que de otras? Bueno, yo no me puedo casar. Yo, como dice Alejandro Fernández, si se casan, se va a casar con todas. Eso sí. Ay, Dios mío, qué frescolina, Antonio. Es la mujer, ¿eh? Mamona la canción, po. Pero para ninguna dice, para todas. No, pero mamona la canción de Alejandro Fernández. Aquí hay una historia potente, tremendamente potente. ¿Qué quieres que te diga? Ya este jurado te ha dicho todo lo bueno y lo mejor de tu calidad interpretativa. Un bozarrón tremendo, una impostación natural, un tremendo tono, matices. Yo creo que no tienes a lo mejor muchos escenarios, pero sí tiene muchos mercados y muchas ferias. Y como Magali, yo creo en ti. Muchísimas gracias. ¿Sais, Cristopher? Que venga alguien a decirte que no canté en el mercado, porque es una bendición poder escucharte. Que se atreva aquel a decirte que no puedes cantar ahí, porque de verdad que es un sordo, que no se da cuenta la calidad vocal que tienes. Tienes una proyección importantísima. Yo creo que en estas seis temporadas de Talento Chileno, y te lo digo de verdad, yo he estado en tres, cuatro ya, nunca había escuchado la potencia, el registro que tienes tú. Tienes 19 años, Cristopher. Tenés un mundo por delante. Cómetelo, devóratelo, porque de verdad que vas a triunfar. Yo te felicito. Sí. Cristopher, quiero decirte que tu presentación hoy día ha sido maravillosa. Maravillosa, te has lucido en el escenario. Y quiero darle gracias a este programa por haber sido partícipe de este tremendo hallazgo artístico. Tú eres una de las mejores voces que he escuchado, y creo que te mereces, por qué no, estar entre los tres premios de esta noche. Ese es mi opinión. Suerte. Cristopher, sí, por supuesto, pero antes ya está con los ojitos brillantes, así, me mira, está lindo. Pues los machotes no lloran, hombre. Sí lloran, obvio que sí lloran. ¿Podríamos decir que esto es un sueño hecho realidad en tu vida, Cristopher? Bueno, para mí es un gran sueño, porque esto, y agradecido a toda la producción por dar esta oportunidad a muchos jóvenes que hoy en día realmente se están perdiendo en las calles, y que realmente el talento lo tienen, pero no lo saben cómo aprovechar. Y quiero darle el consejo a todos esos jóvenes que luchan por sus sueños, porque como si yo estoy luchando por el mío ya más de 10 años, y aquí estoy en un escenario muy importante, y con mucha gente importante que me ha clasificado con muy bonitas palabras. Quisiera, y quisiera mandarnos saludos, sí. Cortito, cortito, cortito. Ya, quisiera mandarnos saludos para Villarrica, para todo el sur, para Chillán, para el norte, que me están apoyando, y que los quiero muchísimo, y quiero mandarle un beso muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, y muchísimas gracias a ti, Carlos. Lindo. Pensar que hace un año atrás dudaba de si seguir cantando o no, lo que nos habríamos perdido, ¿cierto? Un fuerte aplauso para Cristopher, y si usted en su casa quiere que gane esta final, mande la palabra a Cristopher al 5556. Muchas gracias. Vaya a descansar.